Días de incertidumbre para el mejor jugador de la Copa América Estados Unidos 2024 James Rodríguez de salida en Sao Paulo no tiene claro cuál es su futuro en el fútbol mundial de tener supuestamente incontables ofertas de contratación parece ser que son pocas las opciones que tiene para aterrizar en algún club de la élite europea antes de iniciar la Copa América la convocatoria de James Rodríguez a la selección Colombia fue resistida por parte de la prensa nacional argumentando que no tenía ritmo de competencia y con justa razón porque en Sao Paulo de Brasil no sumaba la continuidad necesaria para estar en cancha de hecho se advirtió en su momento que James no sería tenido en cuenta por su club brasilero para el próximo semestre porque seguía sin rendir pero cuando más oscuro se veía el horizonte Rodríguez apareció la luz al final del túnel el 10 de la selección Colombia tuvo una Copa América soñada un certamen en el que brilló de tal forma que se llevó el galardón de mejor jugador del torneo siendo esquivo el título de la final ante Argentina quien ganó 1 por 0 James jugó 6 partidos coperos siempre como titular con un total de 468 minutos disputados un gol anotado y 6 asistencia esto último lo que le valió para ser el mejor asistidor del campeonato con esos números cosechados James Rodríguez según la página especializada Transfer Market pasó de estar cotizado en 3.5 millones de euros a costar 5 millones se pensaba que las ofertas por el mediocampista estarían a la orden del día pero no fue así lo que durante los primeros días eran rumores de ofrecimientos luego se convirtieron en negativas para James por ejemplo se decía que el Betis de España lo quería pero el mismo director deportivo confirmó que no había nada explicó el directivo James es un nombre más de lo que están saliendo jugador con un indudable trayectoria indudable talento acostumbrado a competir en grandes equipos pero no hay nada en ese perfil de jugador actualmente para nosotros por otro lado la posibilidad de que el capitán de la selección colombia regrese al Porto se ha visto borrosa en las últimas horas debido a la complicada situación económica que vive el club presidido por el portugués Andrés Villasboa quien fue entrenador del equipo entre 2010 y 2011 cuando James tuvo su primer paso por suelo portugués James quiere volver al Porto pero un acuerdo es casi imposible tituló el medio portugués a bola más allá de que James llegue como agente libre el problema de su arribo es su alto salario con Porto James entre 2010 y 2013 anotó 32 goles y dio 42 asistencias en los 108 partidos que disputó en ese periodo ganó 7 títulos con el equipo dragón entre ellos se destacan 3 ligas de Portugal 3 supercopas y una copa del país luso la pesadilla de James se intensifica desde 2020 porque según ASCOLOMBIA el creativo solo suma 90 partidos oficiales en ese lapso sufriendo lesiones y acumulando líos con sus entrenadores tal cual como le pasó con el técnico Luis Subeldía en Sao Pablo el estratega aseguró en pocas palabras que no quiere saber del jugador que entre otras cosas es la razón por la cual Rodríguez recibe su contrato recordemos cómo fue el último desaire de su bel día hacia James James Rodríguez está teniendo una Copa América él y hoy con él y hoy en una partida el placar sería diferente así las cosas pesadilla total para James que aún sigue al pendiente de los rumores que se levantan como opciones de fichaje así las cosas pesadilla total para James que aún sigue al pendiente de los rumores que se levantan como opciones de fichaje en Italia especulan con posibles negociaciones con la Lazio y Nápoles pero las trabas pasan por el que tanto puede rendir James a nivel de clubes porque de momento su fama solo se presta cobija con el uniforme de la selección Colombia ahí le va muy bien en selección claro, le fue mejor en los cuatro primeros partidos que en los dos últimos cuando ya existió una oposición mayor pero en términos generales, ahí le va bien en las elecciones ¿qué es lo que pasa en las elecciones? pues que en las elecciones no se trabaja tanto como en los clubes unos están para unas cosas, otros están para otras pienso que por ahí pasa el asunto entonces, pese a su gran campaña con selección los clubes dicen, sí, pero eso es con selección porque allá el contexto es uno aquí el contexto de clubes es otro entonces, siempre miran ¿no? ¿valdrá la pena? ¿si se adaptará? ¿querrá hacer esto? porque ya no lo ha hecho en otros equipos entonces empiezan esas medidas y esos cálculos que además, emparejados con un tema económico ¿cuánto gana? claro que él tiene que renunciar ahora a un montón de plata si quiere jugar en un equipo medianamente importante pero ese es el tema por eso no es tan fácil la contratación va a encontrar equipos, seguro que va a encontrar pero no es tan sencillo encontrar ¿no? a alguien que esté dispuesto a arriesgar ya en concreto y volviendo a las ofertas este martes 23 de julio se conoció desde España que el Celta de Vigo, un equipo de mucha tradición lanzó su primera oferta por James de acuerdo a COPE Celta le ofreció a James un contrato por dos temporadas en caso de darse el Celta sería el segundo paso de James por España cabe recordar que el cafetero vistió los colores del Real Madrid en dos oportunidades allí tuvo una serie de altibajos en su paso por el Madrid James jugó 125 partidos en los cuales anotó 37 goles y aportó 42 asistencias además de España desde Inglaterra aseguran que el jugador habría sido ofrecido al Aston Villa al Nottingham Forest al Fulham al Wolverhampton y hasta al Brighton sin embargo no hay hasta el momento ninguna oferta formal como tampoco existe una oferta formal por parte del Junior de Barranquilla el rumor más grande de las últimas horas el propio Fuad Char manda más rojo y blanco dijo en diálogo con el Heraldo que no es cierto que exista una negociación más allá de que sí están interesados en buscar un último refuerzo de aquí al 5 de agosto fecha límite para incorporaciones desde que rescindió su contrato con el Real Madrid en junio del 2020 Rodríguez ha vestido las camisetas de cuatro equipos Everton de Inglaterra Al Ryan de Qatar Olympiacos de Grecia y Sao Pablo de Brasil del equipo qatarí del griego y del brasileño salió después de rescindir de manera voluntaria su contrato también lo hizo hace cuatro años con el Real Madrid Quiero presentarles mis nuevas adquisiciones 1, 2, 3, 4, 5 seguimos elambito.com